Mucho se ha hablado recientemente sobre la reina, reina consorte, Leticia Ortiz, y sobre su personalidad, de si es una narcisista, de si ha traicionado puestos los cuernos al rey, con esto de Jaime del Burgo, en fin. También es cierto que sobre la reina consorte se ha dicho de todo a lo largo de estos años, así que decidí hacer un vídeo sobre ella. Y el vídeo que vas a ver a continuación es el resultado de una entrevista que me ha hecho Laura Rodríguez en directo en YouTube hace unos días, precisamente para ver, analizar algunos episodios de la vida de la reina Leticia Ortiz y concluir cómo es su personalidad. He tratado de ser lo más comedido posible, puesto que yo no tengo nada en contra de la reina Leticia, creo que ha sido una excelente periodista, y como reina verás a través de una serie de episodios las conclusiones que yo extraigo sobre su personalidad. Además, yo como nunca me he ocupado de la prensa del corazón, he tratado de eliminar todo tipo de especulaciones que suelen nacer desde la prensa del corazón. Así que lo que verás a continuación es un vídeo donde utilizo mis conocimientos y mi experiencia de psicología para analizar a una persona que, bueno, sí, es la reina, pero, desde luego, sin sesgos previos, sin una orientación, sin un objetivo concreto de hacerla parecer buena o mala persona. Así que, bueno, te invito a verlo y espero que lo disfrutes. Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el psicólogo Roberto Crow, que nos va a estar apoyando en un análisis sobre la personalidad de la consorte del rey Felipe de Borbón, la reina Leticia Ortiz Roca Solano. Hola, Roberto, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes desde España. En España son las 7 y cuarto de la tarde. Muchas gracias, Laura. Encantado nuevamente de estar contigo en este programa. Eres entrañable, me lo paso muy bien y he querido repetir. Tienes una comunidad extraordinaria, un montón de personas que, después de ver nuestro vídeo anterior, también migraron a mi canal, se suscribieron. Vamos, estoy encantadísimo. Así que, otra vez, pues, muchas gracias y enhorabuena por el trabajo que estás haciendo. Muchas gracias. Ya hoy llegué a los 70.000 seguidores, así que es un hito en mi canal. Felicidades, felicidades. Te lo mereces. Muchas gracias, muchas gracias. Sobre todo, después del retuit que hizo Jaime del Burgo a una entrevista que hice en mi canal con Pilar Baselga, ¿no? Que me dejó totalmente en shock. Sí, bueno, es un scoop, es una primicia, ¿no? Que le estamos dando a tu comunidad, a los seguidores. Yo lo he descubierto esta misma tarde. Estoy todavía, vamos, no sé cómo calificarlo. Estoy sorprendido, agradablemente, ¿no? De que el trabajo que estás haciendo, al final, ha llegado incluso al principal protagonista de esta historia, que es Jaime del Burgo, que decidió retuitear un vídeo tuyo, ¿no? Sí. Increíble. Pues, hablaremos de eso, entiendo yo, porque va a tener mucho que ver con una parte, ¿no? Del contexto en el que vamos a analizar a Leticia, a la reina consorte. Y, pero bueno, te dejo que sigas tú porque creo que estoy avanzando muchas cosas demasiadas. No te preocupes. Un poco para explicarle a la gente la dinámica, el día de hoy vamos a estar poniendo varios vídeos donde Roberto va a hacer un análisis del comportamiento de la consorte. Lo ponemos y analizamos, ¿no? Son como 12 vídeos, pero son cortitos. Nos va a dar muy bien para una hora de programa. Recuerden suscribirse al canal, regalarme un like, ir al canal de Roberto, apoyarlo, darle un like, suscribirse, compartir, comentarle. Todo esto ayuda al algoritmo de YouTube a posicionar los vídeos. Cuando ustedes comentan, dan like, comparten en redes sociales, nos apoyan. Y, pues, bueno, esa es una manera de darnos amor a todos los creadores de contenido y, sobre todo, animarnos a seguir colaborando y seguir trabajando. Entonces, a ver, ¿quieres que hablemos primero de la personalidad de Leticia o quieres que empecemos con el tuit de Jaime del Burgo? ¿Qué prefieres? Bueno, no, yo iniciaría con, dejemos esto del tuit para adelante, dejemos la intriga a todos los que nos están siguiendo porque, desde luego, es algo que va muy alineado con un aspecto, ¿vale? Veremos, voy a hacer ya un inciso, ¿no? De todos los vídeos que veremos que hiciste un trabajo magnífico en seleccionar una cantidad de vídeos que me propusiste, Laura. Tendremos que diferenciar muy bien el contexto, ¿no? Y, sobre todo, tener muy claro cuando estamos nosotros interpretando al comportamiento de Leticia desde el prisma, ¿no? Desde el enfoque de la prensa del corazón o desde el enfoque político y tratar de trascender un poquito esa polarización y ser un poquito más asépticos, ¿no? Por eso, bueno, a lo mejor algunas interpretaciones mías os pueden chocar porque a lo mejor nos esperamos una interpretación más propia, más típica, ¿no? De lo que sueles hay en la prensa rosa y será un poquito más técnico, ¿no? A fin y a cabo, quiero aportar, ¿no? El valor que me da, me otorga mi profesión, que es la de, bueno, una visión más psicológica más que de cotilleo, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a iniciar con unas imágenes que realmente impactaron a todo el mundo y fueron las imágenes en Palma de Mallorca. Estas imágenes donde vimos que la Reina Sofía intentó tomarse una fotografía y pues Leticia no lo permitió. Vamos a poner el video, no lo voy a poner con audio. Vemos las imágenes, lo detengo y tú nos comentas. ¿Te parece? Sí, sí. Adelante. Listo. Vamos, entonces. Viene audio. Voy a bajarlo. ¿Sabes qué es lo más interesante de este video? Algo que tal vez haya pasado desapercibido a la gran mayoría, porque todos miramos, el ojo naturalmente se va al elemento que mayor contraste da, que es el bolso rosa de Leticia, sobre un ropaje que es blanco y negro, ¿no? Pero lo más interesante del video es, no sé si creo que es Leonor, sí, la que está a la derecha de Sofía. Yo cuando eran pequeñas eran iguales, no la reconozco. ¿Esta es Leonor? Sí, Leonor y otra Sofía. Que no sé si te has fijado que trata varias veces de quitar la mano de la reina, como, déjame, no quiero, no quiero, ¿no? Entonces, yo no sé si aquí Leticia ha ido a socorro de su hija, modo de protección, ¿vale? O había algo detrás, ¿no? Esto no lo podremos saber. Pero sí, desde luego, que intercede en la voluntad de la reina de quererse fotografiar con las hijas. Y las hijas, a las hijas no se les ve realmente tampoco muy interesadas en hacerse esa foto, ¿no? No se sabe por qué razón, desconocemos, ¿no? Que puede haber detrás, pero sí que lo que podemos extraer de aquí, un primer elemento, luego haremos un balance al final, que es la intromisión, por así decirlo, ¿no? De Leticia en una escena en la que la reina toma una iniciativa. Bueno, las hijas están ahí, pero ella sí que puede decidir dejar que las cosas corran, pero no, ella decide intervenir en esa situación. Y eso es un patrón que le vamos a ver en muchísimos vídeos, el hecho de que Leticia, siempre optando entre la posibilidad de dejar los acontecimientos correr, que la cosa fluyan, o intervenir, decide intervenir. Alguien lo interpreta como una necesidad de protagonismo. No nos le extraería necesariamente esa conclusión, porque cuando interviene, por ejemplo, en este caso, no interviene para chupar cámara, como se dice aquí, ¿no? Para estar presente ella, ¿no? Interviene para controlar una situación. Y ojo con lo que estoy diciendo, que no son palabras dejadas al caso, ¿vale? Lo estoy diciendo a Drede, para controlar la situación, para condicionar que los acontecimientos corran hacia un fin que ella ya tiene en su mente, predefinido, ¿no? Oye, Roberto, el vídeo tiene otra parte que te quería mostrar. Sí, la del beso, ¿no? Exacto. Vamos a verlo y ya lo comentamos. Ellos están dentro de catedrales cuando se produce el incidente, ¿no? Se un poco forcejean las dos, luego salen de la catedral, salen, van las niñas, ¿no? Se acercan al padre, que por cierto, al padre se le ve siempre mucha complicidad con la mayor. No sé si lo has notado. Sí, siempre. Como mucho mismo puede ser porque sea la heredera, ¿no? Y ahí como él se siente como un poco reflejado en ella. Yo creo que ya por cuestiones de palacio, nunca mejor dicho, el rey tiene que despachar necesariamente con su hija. Mucho más por cuestiones de estado, ¿no? Claro. Entiendo yo que ahí debe de haber otro tipo de relación que claramente influye luego en todos estos micro detalles, ¿no? Que al final analizamos. Yo creo que sí, no lo enfocaría como una preferencia natural, ¿vale? Sino como consecuencia de unas cuestiones que son obvias, ¿no? La primigenia. La cuestión dinástica, ¿no? Sí. La cuestión un poco dinástica. Correcto. Pero también creo que, no sé si veremos un vídeo, no sé si lo pondrás, en un vídeo en el que es Leonor que abraza a su madre y luego se reencuentran donde está Felipe y la hija menor. Sofía. Sofía, sí. Se lo vamos a poner. Que ellos dos se iban. Quiero decir que tampoco esa predilección debe de llevarnos a caer en el error de pensar que el rey tiene una hija preferida, ¿no? Yo creo que es una cuestión más de consecuencias de cuestiones de estado, ¿no? Vamos a ver la parte del beso. Entonces, ya están afuera, ¿no? Ahí están los fotógrafos. De nuevo está la reina Sofía, ¿no? Toca a las niñas, ellas sonríen. Leticia sonríe. Mi conclusión es que es una gran actriz, ¿no? Porque esto es una escenificación. Ella está molesta. Ella sonríe, sonríe, pero ahora viene el beso. Le da un beso a la abuela, la reina Sofía, a Leonor y ve cómo le limpia el beso a la niña. O sea, bueno, voy a dar mi posición. Muy mal educado en mi opinión. Laura, yo entiendo que tienes, tú tienes una, no sé si una formación, pero un especial, quizás, una especial sensibilidad por las cosas de protocolo. Y a lo mejor Leticia no la tiene tanto, ¿no? Entonces, eso ya hace un contraste. Yo, al principio, pensé en la típica situación, que aquí no lo vemos, en que posiblemente la reina, madre, Sofía, le haya dejado una marca y Leticia se la ha quitado de la frente, ¿no? Bueno, quiero, porque quiero ser, digamos, no quiero ser malicioso, ¿vale? No, 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 claro. Pero aún ante esa eventualidad, y ahí es donde voy, aún ante esa eventualidad, vemos otra vez sobresalir ese patrón de Leticia, de un patrón casi obsesivo-compulsivo, ¿vale? Eso es típico de las personas que quieren tenerlo todo limpio, todo controlado, todo ordenado, ¿vale? Y a lo mejor una mínima marca, ¿sabes? La limpia, que están siempre muy pendientes de si tienen bien el pelo, de si están perfectamente alineadas a la imagen que deberían de dar. Considera, además, esto no lo hemos comentado, si querés lo comentamos, de dónde viene Leticia, ¿no? Cuál ha sido su trayectoria profesional previa a ser la persona que todos conocemos. Bueno, todos conocemos, en España todos la conocíamos antes, ¿no? Porque fue presentadora de telediario, ¿no? De televisión española. Y para llegar a ser presentadora de prime time, de noticiario, debe de ser una persona extremadamente capacitada, extremadamente meticulosa. Y el rasgo de ser meticuloso va mucho con el perfeccionismo y se funde mucho con personalidades obsesivas, por tanto, controladoras, por tanto, muy centradas en los detalles y en que todo esté perfecto, todo esté ordenado, ¿no? Entonces, de momento estamos acumulando una serie de elementos que van todos alineados, ¿no? Hacia un enfoque, hacia un tipo de personalidad. Bueno, y si quieres añadirle más, si quieres, hablamos de la, ¿cómo se dice? El gran interés, por así decirlo, ¿no? La gran aficción que tiene Leticia por la cirugía estética, ¿no? Que no deja de ser expresión de mucho perfeccionismo, ¿no? ¿Quiénes normalmente acuden a retoques de cirugía? Lo habitual puede ser pensar en, bueno, personas que no tienen una gran autoestima, que necesitan verse de una manera... Sí, las hay. Pero también las hay que provienen de otro tipo de personalidad, ¿no? Personalidades muy perfeccionistas, que pretenden tener un semblante muy ajustado a una idea predefinida de lo que ellas creen que deberían ser las cosas, ¿no? Es que creo que debería de tener la nariz respingona, ¿no? Es que este lunar que tengo, no. Es que el dibujo de las cejas, no. Mira, ¿y si me estirara un poquito más la piel? No deja de ser el fruto de decisiones tomadas frente a un espejo, ¿no? De ver una imagen de sí que quieren amoldar, ¿no? A algo que ya tienen predefinido, ¿no? Por tanto, y parece ser que tiene una afición muy grande, ¿no? A la cirugía estética Leticia. Se le ha criticado mucho por esto. Y creo que ese es un elemento que otra vez se añade, ¿no? A esa hipótesis de estar delante de una persona muy perfeccionista, perfeccionista hasta la obsesión. Totalmente de acuerdo. Yo siento que ella no necesitaba, esa ya es mi opinión, tantos arreglos porque era una mujer bonita. O sea, es que cuando tú ves a Leticia ahora, no la reconocerías. O sea, tenemos la imagen de ella en el telediario. Vamos a ver, de hecho, un video donde ella se ve muy seductora, un video que te gustó y lo vamos a hablar. Ha cambiado demasiado. Y una de las cosas que te dicen siempre los cirujanos plásticos, y lo digo porque mi papá es médico, mi hermano es médico, es que no debes cambiar tanto la fisionomía de tu rostro, ¿no? Porque luego la gente es como, no te reconoce. Entonces, no veo muy normal esa obsesión, la nariz, el mentón, se hizo el bicho, se estiró la piel de aquí. O sea, es como que otra mujer, otra mujer. Y en mi opinión no lo necesitaba. No, 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 en absoluto. Lo que pasa es que, claro, eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? Lo que luego ella percibe de sí misma, de acuerdo con lo que es su ideal de autoexigencia, ¿vale? Entiendo yo que se proyecta un ideal de exigencia tan elevado y tan distante de lo que es su realidad que va a tratar de alcanzarlo, ¿no? Y si dispone de los medios, pues, oye, mira, para eso es la reina, ¿no? Pero sí es cierto que creo que su fisionomía facial se ha desvirtuado, y no creo que sea por errores de cirugía, sino por una acumular operación tras operación, casi sin darse cuenta, ¿no?, de que estaba transformándose por querer, digamos, minuciosamente, querer retocar pequeñas cosas. Pequeña cosa aquí, pequeña cosa allá, pero todo ha sumado hasta la imagen que tiene ahora. Y creo que, precisamente, ese perfeccionismo que tiene le impide, ¿no?, incluso, lo que se llama en psicología, posicionarse en la metaposición. La metaposición, para que tengas una idea, Laura, es la posición a través de la cual una persona vaya a ser capaz de observarse a sí misma desde fuera, ¿no? Como mirándote desde fuera como una cámara y tener esa objetividad sobre ti misma para saber hasta qué punto aquello que haces, los comportamientos que tienes, ¿no?, pueden objetivamente encajar, ¿no? Parece ser que, ¿no?, fruto de ese perfeccionismo, de ese perfeccionismo, de esa compulsión, va a ser prácticamente incapaz de verse desde fuera, lo cual le lleva, en determinado momento, a tener una serie de unos comportamientos que han sorprendido muchísimo a las personas en general, a los españoles en general, a la prensa, sobre todo a la prensa del corazón, a la prensa que se ocupa de la realeza, porque es un comportamiento nuevo, teniendo en cuenta la trayectoria que tenemos, el efecto contraste de una reina, la reina Sofía, una reina muy sumisa, totalmente diferente, ¿no?, que siempre ha preferido estar en segunda línea, perteneciente, desde luego, a otra generación, ¿no? Por tanto, ese efecto contraste, al final, junto con esa característica de personalidad, ha hecho que a Leticia la percibamos incluso como una persona muy altiva, incluso arrogante en determinado momento, ¿no?, por eso es exabruptos, yo creo que, lejos de ser voluntad de querer actuar así, son más bien la consecuencia de tener esa alta necesidad de control, ese alto perfeccionismo con las situaciones, hasta la necesidad de intervenir para que esas situaciones se amolden a lo que es su estándar de exigencia. Y es capaz de hacerlo y no se mira, no se observa desde fuera para valorar, ¿me conviene, no me conviene?, ¿lo hago, no lo hago? No, directamente lo hace. Ok, hay otro video que vamos a ver, que es el famoso Jódete, y bueno, lo vamos a comentar, ¿no? Este es el video. Tengo una escena de Estado. Sí, presidente de Uruguay. Yo no sé, Laura, si tú me puedes confirmar cuando yo vi este video de si realmente esa es la respuesta que tiene el rey. Felipe, no, 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 no. Son dos fragmentos diferentes, ¿no? Lo que sí ella dice es Jódete, eso sí, porque en los labios, mira. Sí, sí, sí. Voy a poner, ahí está, mira, ve cómo abre. Sí, sí, sí. Jódete, eso lo dijo claramente. No sé lo que dice el rey, porque obviamente esto le pusieron subtítulos, pero de que ella dice es Jódete en una escena de Estado, y me perdonan mis oyentes por la palabra, pero bueno, ya lo dijo. Pues sí, o sea, sí lo dijo, vamos a volverlo a poner. No, no, a ver. Con los labios lo pronunció. Con la voz, entiendo yo que no llegó a proyectar la voz, que nadie la escuchó, pero sí con el movimiento de los labios es evidente que dijo esto, ¿no? Mira, Laura, te soy sincero, este y otro vídeo que veremos para mí tienen una componente erótica muy grande. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Porque veo la mirada de Leticia, puedes... y es una mirada como muy seductora de una persona dominante, sexualmente dominante, ¿vale? Como tratando de generar una tensión, casi una tensión sexual. Si puedes reproducir el vídeo mientras hablo, es una mirada como... No es una mirada de enfado. Es una mirada de desafío, pero ese clásico desafío que una persona dominante suele tener en la intimidad. Y aquí claramente no podemos entrar en la intimidad, ¿no? De la reina consorte y del rey. No sabemos de todo eso, ¿no? Pero, bueno, hago yo mis proyecciones, ¿no? Y creo que esa personalidad dominante también la muestra, incluso podría ser capaz de mostrarla en la intimidad con mucha más libertad y con mucha más confianza, ¿no? Yo en la interpretación de... Sobre todo una mirada que es una mirada como un ojo con los ojos ligeramente... Con los párpados ligeramente bajados. Veremos que esa característica, esa mirada muy seductora que ella tiene que la muestra en determinado momento porque ella siempre tiene los ojos muy bien abiertos, ¿no? Y son determinado momento en el que la veremos en algunos vídeos con esa mirada que es la clásica mirada de una persona antes de dar un beso a alguien, una persona que está coqueteando, que está flirteando con alguien. Estás alucinando, Laura, te veo la expresión. Porque, bueno, en Nicaragua Jodete es una ofensa. Sí, sí, pero cuando la introducimos en una personalidad controladora, ¿vale? tenemos elementos como para pensarlo dominante, es decir, que no le importa intervenir en determinadas situaciones y tomar la iniciativa, ¿vale? No sé en Nicaragua, pero según el tipo de filia, no puedo decir la palabra que estamos en YouTube, ¿vale? pero todos me entendéis en la intimidad, cuando hablo de la intimidad, ¿no? Hay personas a las que le gusta un lenguaje fuerte, ¿no? Un lenguaje duro, ¿vale? Entonces, yo lo he interpretado casi como un juego, ¿vale? Un juego de tipo erótico, por así decirlo, en el medio de esa situación. Pero te repito, a lo mejor estoy metiendo algo mío, ¿no? En esta interpretación, ¿vale? Pero también es cierto que ella no tiene una cara de enfado, tiene una cara de desafío, como, venga, ahora, ¿cómo decir? ¿Cuál es el siguiente paso, ¿no? Y yo me pregunto cuál es la necesidad de generar esa tensión en una escena de Estado, ¿no? En una escena de este tipo. Y no le encuentro otra... En fin, quiero ser, como se dice, quiero ser benévolo, ¿no? En mi interpretación. No le encuentro otra interpretación que no sea orientada a algo que va a pasar después, ¿vale? O consecuencias de algo que ha venido antes. Y algo que ha venido antes puede ser algún tipo de situación que pueden haber tenido y que no ha concluido tal como, a lo mejor, el rey se esperaba, no lo sé. Bueno, Joaquín Abad cuenta, claro, Joaquín Abad cuenta en su libro Leticia, una biografía no autorizada, que los reyes siempre han tenido mala intimidad. Eso lo cuenta el libro. Que ellos nunca han logrado en ese ámbito llevarse bien. Que ellos duermen en habitaciones separadas, porque Felipe es un hombre más calmado, vamos a decirlo de esa manera. Y Leticia es una mujer más aventurera, ¿no? Incluso cuenta el libro que lo que tiene Jaime del Burgo y por lo cual no lo demandan, son fotografías de la reina con trajes eróticos. Entonces, y con juegos sexuales. Me encaja. Entonces, a mí también. Que Felipe es más un hombre pasivo, tranquilo, ¿no? Y no es la manera crítica, todos somos diferentes. Y ella es más dominante, más aventurera, y que con Jaime del Burgo ella lograba encontrar esa pareja también aventurera. Vamos a decirlo así. Sí. Ustedes me entienden. Por ser elegantes. Sí, me encaja esa visión. De hecho, se suele dar que las personas muy perfeccionistas, muy obsesivas, fíjate, bueno, esto es algo anecdótico, ¿vale, Laura? Porque con esto no quiero hacer ninguna insinuación, pero bueno, esa historia de la psicología, la psicología desde Freud ha evolucionado afortunadamente mucho, ¿no? Pero queriendo hacer un referimiento a Freud, Freud identificaba en ese tipo de personas, sabes que las etapas de, digamos, toda la psicología de Freud estaba asociada a la sexualidad, ¿no? Con las tres etapas, la etapa oral, la etapa anal y la etapa genital, ¿no? Y Freud identificaba a las personas obsesivas, compulsivas, como personas que se habían como vinculado, se habían más, no digo quedado, porque no es la palabra, ¿no? En la etapa anal, ¿vale? En la etapa asociada a lo que Freud identificaba con los placeres que producía la retención de las heces, ¿no? Y que a partir de ahí son personas que tienden a coleccionar cosas que son muy meticulosas, muy detallistas, extremadamente atentas, ¿no? Muy rígidas en sus planteamientos mentales, etcétera, etcétera. Que la reina se entienda como más aventurera, no significa que no sea una persona disciplinada mentalmente o que no tenga una rigidez mental, ¿no? Bueno, ese es anecdótico, ¿vale? Simplemente para poner un poquito de historia de la psicología, en la psicología afortunadamente desde Freud, digo afortunadamente porque, bueno, no dejan de ser conjeturas toda la teoría de la psicoanálisis de Freud, pero, bueno, hay quienes todavía hacen terapia a través de ese marco y personas que encuentran dentro de ese marco de la psicología unas explicaciones válidas a través de las cuales luego resuelven sus problemas, ¿vale? Resuelven sus cuestiones. Pero, bueno, he querido hacer esta excursión para añadir más temas. Bueno, antes de que veamos el video con Pedro Sánchez, yo te quiero hacer una pregunta ahora que te estás escuchando. Leticia comenzó a salir con Alonso Guerrero con 16 años. Eso lo dice el libro de Joaquín Abad. Y Joaquín es un periodista serio, ojo, que tiene muy buenas fuentes y, y como dice Peña Fiel, ha contado el 1%, creo que ha contado el 40% de lo que sabe, pero no todo, porque los periodistas nos reservamos parte de la información por si hay una demanda. Entonces, ojo con desacreditar el trabajo de Joaquín Abad. Es una persona muy seria y muy inteligente. Tiene muchísimos libros sobre actos de corrupción. Él no es un periodista rosa. Él ha sacado un libro de Leticia pero tiene más libros. Dicho esto, él cuenta que Leticia comenzó a salir con su profesor en el instituto con 16 años y que se casa con él a los, a los 18, tienen que esperar la mayoría de edad para que ella se vaya de su casa y se va a vivir con él a los 18 años. Ese empezar sexual, por así decirlo, físico, que además lo veo incorrecto porque, bueno, aquí en Nicaragua es ilegal que tú tengas una relación con un alumno tuyo. O sea, es muy grave eso. Pero bueno, no me quiero meter ahí. A lo que quiero llegar es, el hecho que iniciara tan joven esta parte de su vida sexual, ¿puede indicar algo de su personalidad? No lo sé, pero hay patrones, ¿vale? Hay patrones. Y ahora vamos a enlazar incluso con Pedro Sánchez, Y podemos utilizar un patrón más. ¿Tú sabes la diferencia de edad entre Leticia y su profesor? ¿La recuerdas? Creo que como 10 años. Al menos. Si era profesor, docente suyo. Pero fíjate que esto dice, es típico, ¿no? De las personas que encuentran, incluso buscan y prefieren, tienen una preferencia, una predilección para parejas más mayores, pareja, perdón, mayores o parejas que ostenten algún rol de poder. ¿Vale? Profesor no deja de ser una relación asimétrica, como tú bien, bueno, tú has dicho que es ilegal en Nicaragua. Yo no sabría decirte aquí, no desconozco si esto es legal o ilegal. Lo sería en todo caso si fuera menor de edad. Pero estamos hablando de a día de hoy, 2024. Hace 20 años, bueno, yo creo que el mundo giraba alrededor de... Éramos más libres, ¿no? Respecto a ciertas cuestiones, ¿no? ¿Dónde quiero ir con esto? ¿No? Un profesor suyo, el hecho de que ella se deje seducir o seduzca, ¿vale? Dejemos las dos posibilidades abiertas, ¿no? Por una o a una persona que tiene un rol de autoridad o deja de ser docente, entra en las fantasías de muchas personas, seguramente, ¿no? De muchas alumnas, al igual que de muchos profesores, tener un flirt con una alumna, ¿no? Entonces, bueno, no deja de ser una vez más la demostración de querer hacer realidad lo que en la mente de muchos es una fantasía, una fantasía erótica, obviamente, ¿vale? Pero que ella llega a concretar con una figura de poder, de autoridad, mejor dicho, más que de poder, de autoridad, que es un docente suyo y que luego replica con el príncipe, ¿vale? Sí. Y con Pedro, vamos a ver lo de Pedro, a ver lo de Pedro. Exactamente. Y que después repite, al menos en complicidad, en cuanto a cuestiones de complicidad con Pedro Sánchez. Vamos a ver el vídeo, ¿sí? Ahí va un rato, se va a repetir ahora. Sí. Y ya se está sentando, pero se va a repetir porque es un short. No lo encontré en formato vídeo, sino en formato de short. Ahí ellos están hablando, pero se va a repetir ahora, cuando termine, ¿no? Parece que se llevan bien, ¿no? Están conversando. Ahí le está diciendo, ahí va caminando, y le pone el brazo, ¿no? Sí. A ver, ¿era necesario que Leticia pusiera el brazo a Pedro Sánchez? No, porque no iba a pasar por ahí. Otra cosa que, permíteme que paso, entonces le hubiese tocado el otro brazo para encontrar su sitio. Pero le toca un brazo que en un lado donde ella no va a pasar, ¿no? Entonces, ¿verdad? Podía elegir, primero, podía elegir no tocarlo, intencionadamente. Entonces, el hecho de que ella decida, que es el hecho de que ella le toque el brazo, eso lo convierte en un gesto intencional desde mi interpretación. Es decir, que no es un gesto accidental. Ella va buscando ese contacto, ¿vale? El motivo por el que lo busca, y además, le toca en el brazo, ¿no? Le toca en el, no, en el antebrazo, ¿no? Entre el codo y el, y el, y la muñeca, ¿no? No va ni siquiera buscando el hueso, ¿no? Pero en todo caso, no tenía ninguna necesidad de, de tocar a Pedro Sánchez, ¿no? El hecho de que haya querido tocarlo, bueno, es un gesto intencionado, no es algo accidental, y yo no interpretaría esto sobre, en base a, ¿qué es lo que buscaba, ¿no? En base a, no sé cómo decírtelo, no, es difícil, ¿no? De decir. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero entonces te lo pregunto yo, ¿por qué lo toca? ¿Qué es lo que, cuál es el mensaje que ella quiere mandar tocándole el brazo al presidente del gobierno? Algo que en una reina es muy extraño, porque yo jamás vi a la reina Isabel II, que siempre la admiré mucho, tocar así a un primer ministro. Es decir, pasar y, o sea, ¿qué quería Leticia dar a entender con ese tocamiento del brazo? Es un toque, no es una caricia, obviamente, no, no, no le pasa la mano, ¿vale? Eso sería ya, ¿vale? Pero es un toque. Mucho. Es un toque. Y es un toque que delata una complicidad, delata una confianza entre los dos. El motivo por el que lo hace o, digamos, las causas que le llevan a hacerlo pueden ser miles. Pero la cuestión irrefutable aquí es que el mero hecho de hacerlo, ¿no? Es demostración de que la reina tiene una confianza, tiene una afinidad con él como para realizar ese gesto y que decide hacerlo. que decide tocarlo, es decir, decide generar ese contacto, ¿vale? ¿Cuándo es que tocamos a alguien? Te puedo preguntar en qué momento, es decir, el gesto de tocar a alguien ¿qué puede significar? Bueno, puede significar claramente mostrar confianza, mostrar apoyo, mostrar empatía, simpatía, ¿vale? pero también dar seguridad, quién sabe qué conversaciones tiene, ¿no? O qué cosas tenían pendiente, ¿no? Y el mero gesto de que ella haga esto es una forma de, como decir, tranquilo, ¿no? Como, eso es lo que yo interpretaría, ¿vale? Es como que tratar de confirmar algo que está pendiente entre ellos, ¿vale? que de alguna conversación previa o también sentar las bases para una conversación posterior. Es decir, que ese gesto, lo que quiero decirte con esto, Laura, que no es un gesto episodico, que se tiene que interpretar como un mero episodio ahí. Es intencionado y si es intencionado es porque tiene una causa o tiene una finalidad, ¿vale? No es un paréntesis, no es algo que se da ahí y no pasa nada, no. Ese gesto es demostración de que o algo ha habido antes o algo ha habido después entre los dos. Y quiero que nuestra audiencia no necesariamente piense en algún tipo de cuestión sentimental, ¿vale? No quiero que se interprete como una cuestión del corazón. Pero es que no creo, bueno, aquí voy a dar mi opinión. Yo no creo que ella tiene una relación sentimental con Pedro Sánchez. Lo que ha motivado a Jaime del Burgo a sacar todos estos tweets y a que se publique el libro de Leticia y yo es que ella tiene un arreglo político y eso es más que evidente con Pedro Sánchez. No es que son amantes como cree la gente. Cuando ellos se reúnen en la oficina del cirujano plástico no es para tener encuentros íntimos. ¡Ojo! Eso no es cierto. Se reúnen para conspirar porque Leticia le ha ofrecido la amnistía a Pedro Sánchez. Bueno, yo no puedo decir eso, ¿eh? Bueno, yo no tengo materia para confirmar que efectivamente ese encuentro tal como creo que la fuente es Alvise Pérez y además noticia, hoy yo he sacado un vídeo sobre Alvise ha decidido entrar en política, ¿vale? Entonces un poquito él también se ha quitado la máscara, ¿vale? Entonces aquí cada cual tiene sus intereses para publicar lo que considera que es conveniente, ¿no? Pero sí que es cierto que ese gesto es demostración de que entre ellos hay algo antes o va a haber algo después, conversación, lo que fuera, pero que no es algo centrado en lo anidóptico de ese encuentro, es decir, que es algo que viene de fuera, que hay algo pendiente entre ellos que, bueno, habría que aclarar qué es. Eso es lo único que yo puedo interpretar siendo comedido en mi interpretación y no dejándome llevar por quizás meter, digamos, excesivamente especulación, excesivas especulaciones, ¿no? Ok, ok, perfecto. Vamos a ver entonces otro, ¿no? Es este video donde vemos a los reyes, ¿no? En un evento donde están entrevistando a Felipe y ella le hace la mirada del elevador. Esa mirada, bueno, le decimos en Nicaragua la mirada del elevador, no sé, en España, ¿no? Hago las aclaraciones porque vivo en Nicaragua. Pero es esa mirada que le hacemos a otra mujer cuando la vemos bonita, o sea, como una cierta amenaza para nuestra pareja, ¿no? Eso es lo que se, culturalmente se maneja en Nicaragua. En España no sé. Vamos a ver las imágenes, ¿no? Está entrevistando y miren a Leticia cómo baja y sube los ojos como diciendo ¿quién es esta? No, porque además la periodista muy guapa, el rey, yo diría que no coqueto, pero bueno, sí amable, además el rey es un hombre guapo, es que no podemos, bueno, te lo digo yo como mujer, el rey Felipe es guapísimo. Sí, entonces. Es el novio ideal, creo, del 99, menos, menos, menos que de Irene Montero y el lado feminista de Podemos y de Yolanda Díaz, creo que podría ser el hombre ideal de prácticamente todas las mujeres de España, ¿no? Y de no España, y de no España, sí, desde luego. Vamos a ver, ¿quieres que te dé yo mi opinión? Sí, claro, claro. Tengo entendido, tengo entendido que la periodista para entrevistar a Felipe estaba subida en un pedestal. Una cajita. Sí. Imaginando el tipo de persona que es Leticia, que es una persona muy transparente, una persona que, yo casi que, por ideología, no le gusta callarse las cosas, ¿no? No le gusta mostrar, no sé, fingir tanto, ¿no? Yo creo que, como se dice aquí, estaba flipando, ¿no? No sé si se entiende esa palabra, ¿no? Es decir, estaba como alucinando, ¿no? Y esta se mete en un pedestal. Yo creo que la única vez que debía de haber visto alguna periodista que se pone en una caja para entrevistar al rey, para aparecer a la misma altura del rey, ¿no? Y sobre todo, ten en cuenta una cosa, fíjate la diferencia de altura, vale que un poquito de perspectiva, pero son, es un metro de perspectiva, no hay mucho más, pero fíjate a qué altura queda Leticia y a qué altura queda la periodista, ¿vale? Bueno, es que Leticia es una mujer muy bajita, mide 1,62. Sí, sí, pero claro, tú imagina, entre mujeres, ¿no? por esa competitividad que puedes haber mencionado antes, ¿no? Pero mira tú, esta, es decir, que yo, que soy su consorte, estoy al lado suyo, a esta altura, le llego al hombro, y tú, para hacerle una pregunta, te tiene que poner en una caja para parecer que estás a su altura. Yo creo que, efectivamente, es esa mirada, ese repaso, como se dice aquí, en España, un repaso, ¿no? lo que llamáis vosotros mirada del elevador, que muchas veces se suele interpretar como una forma de desprecio, ¿no? Como estoy mirando si, por un lado, estoy reconociendo con la mirada que puede ser una posible competidora mía, pero por el otro lado, también, precisamente porque puede ser una competidora mía, la desprecio, como la quiero lejos de mí, ¿no? Pero yo creo que aquí debemos de introducir la variable del ridículo, ¿no? Es decir, yo creo que ahí Leticia está pensando, qué ridícula esta mujer, que para hacerle una pregunta a Rey se tiene que subir a una caja, que dice, yo también he sido periodista, tú imagina, ¿no? Todo lo que puede estar pensando, yo también le entrevisté a él, ¿cómo se le va a ocurrir? A lo mejor ella, perfeccionista como es, a lo mejor está pensando, jo, a lo mejor tendría que haberlo hecho yo también en su momento, no lo sé, pero bueno, por no haberlo hecho, le fue bien. Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo puedo ver la interpretación que yo le doy, La periodista se pone a la altura del príncipe, un poco por cuestiones de, a ver, esta es una periodista que no maneja mucho el tema de protocolo, ¿no? Entonces a lo mejor ella se quiere poner con la altura del entrevistado porque así están de tú a tú, no vamos a decirlo, ¿no? En una entrevista lo hacen muchísimos presentadores que son bajitos y les ponen un banquito, de hecho, ¿sabes quién lo hacía? Víctor Hugo, porque yo soy docente de literatura, Víctor Hugo era un hombre bajito y entonces como él tenía ese complejo un poco de inferioridad por ser bajito, se hizo construir un trono y esto no es, búsquenlo, porque la gente a veces, búsquenlo en internet está la vida de Víctor Hugo, él se hizo construir un comedor y se puso un trono porque él era muy famoso y era rico y el trono estaba sobre un banco para que cuando él fuera a comer con sus invitados siempre estuviera más alto que los invitados, es decir, este tema de la altura es un tema de jerarquía, ¿no? Entonces sí, podría ser lo que tú estás diciendo, a lo mejor ella ve mal como que la periodista quiere estar en un mismo nivel jerárquico considerando que el rey pues es el rey, ¿no? Y también pienso, esa ya es mi opinión, que la periodista era guapa, o sea, la vemos, una mujer atractiva, entonces, pues creo que ella se sintió no envidiosa es la palabra, pero un poco como, y tal vez no amenazada, pero la estaba escaneando, ¿no? ¿Quién es esta mujer? Que le habla así con tanta confianza a mi marido. Esa es la lectura que le doy yo. Sí, pero el mero hecho, fíjate, Laura, el mero hecho de que una periodista tenga esa personalidad como para pedir por necesidad de guión que le pongan un pedestal para hacerle una pregunta que no es un estudio de televisión, Sí, yo sé. es como un pasillo, ¿no? Es un hall. Entonces, que la periodista tenga esa capacidad de controlar a su propio equipo, ¿no? Como para decir, ponerme la caja que me voy a subir y le voy a hacer la entrevista, no deja de ser la expresión de ser también esa periodista una personalidad muy fuerte, ¿vale? Entonces, claro, imagina la personalidad de Leticia tal como la hemos describido hasta ahora con otra personalidad tan fuerte, sabiendo la ascendencia que puede tener ese tipo de personalidad en el rey porque ella sabe la ascendencia que tiene con el rey. Sí. No sé si me explico. Como una forma incluso, si queremos buscarle, digamos, una interpretación más, una forma incluso, claro, de verla como amenaza porque sabe a lo mejor la debilidad que puede tener el rey de caer, ¿no? En las, no sé si en la trampa, ¿no? En los encantos, en los encantos de una mujer así. De una mujer con mucha personalidad, sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, hay otro video también muy interesante que es el día que se va a producir la abdicación de Juan Carlos I y ellos van a montarse en el coche para ir al evento y ella no se monta, ¿no? Vamos a ver la imagen y ya la comentamos. Entonces, van ahí las niñas, va Leticia, va el rey, ¿no? Vean cómo abre la puerta, algo le dice a ella, ¿no? Le señala, parece como que para que entre y ya no entra, sigue de largo con las niñas, ¿no? Y un poco, creo que la gente está con, ¿qué pasó? Como es colocada. Hay una cuestión aquí que yo no sé si el gesto que hace el rey es lo que a nosotros nos despista. Si puedes volver atrás con el... Claro, claro. Con el video. Ves que el rey le hace unos gestos con la mano, fíjate, le indica el otro coche. El rey, fíjate que con el índice hace así y después con la mano le pone como indicándole este coche para entrar, ¿no? Hombre, que es el coche, creo que es el Rolls Royce presidencial, ¿vale? Y el otro es un Mercedes, el que está al fondo. Pero indica algo, ¿no? No sabemos lo que se dijeron, pero el hecho de que ella directamente se vaya para atrás y el rey se quede con la mano así unos segundos, da a parecer como que ha dejado al rey como así, con la palabra en la boca, ¿no? Es la impresión que da. Sí, además porque se nota que el rey sigue moviéndose hacia ella, pero ella ya le da la espalda, ¿no? Si podemos seguir, fíjate que el rey se queda como titubeando con la mano, ella va, pero vamos a dejar correr un poquito más el vídeo, la niña le sigue, no, perdón, la niña no, la reina se mete en ese coche, hace algo, no sabemos qué es lo que hace y luego vuelve atrás, ¿no? Siempre sonriendo y ya entran. ¿Qué es lo que me dice a mí este vídeo? Que la reina en esa característica que tiene, ¿no? De ser una persona tan no sé si dominante, por así decirlo, ¿no? Tan con tanta iniciativa, ¿no? Se sobrepone al rey en muchas situaciones, ¿eh? Y esta es una situación más. Da ver que ha ido atrás, si ha ido atrás, ha ido a hacer algo. Ha ido a hacer algo atrás, no sabemos qué es lo que ha ido a hacer, ¿vale? Pero aún así, teniendo la posibilidad de entrar en el coche, ella sigue su plan, el suyo, salvo que en ese momento el rey le haya dicho, ve al otro coche a no sé qué, pero dudo de que el rey mande a la reina al otro coche para volver. Siempre tienen ese tipo de cuestiones la tienen bastante controladas, ¿no? Entonces, la conclusión que yo les traigo es que efectivamente en una situación más ella elige seguir su plan, su plan, ¿vale? Por encima de lo que es el protocolo, ¿vale? Cuando ella tiene la necesidad, ella considera que es correcto lo que está en su mente, lo lleva adelante, incluso hasta la última consecuencia, y eso es una, creo que es un episodio más, ¿no? Que nos demuestra, ¿no? Ese fuerte carácter que tiene, fuerte carácter que para algunos, ¿no? Algunos lo interpretan como impulsividad, algunos lo interpretan como altivez, ¿no? Bueno, ¿tenemos otro vídeo? Sí, sí, sí. Por cierto, antes de continuar quiero agradecer a Paula por habernos mandado un super stick, muchas gracias por los donativos. Por cierto, la gente que está en el chat, si quieren enviar donativos pues siempre son bienvenidos y agradecidos, ya sea de un dólar, dos dólares, cinco dólares, a veces me sorprende han donado 20 dólares, así que bueno, eso siempre apoya al canal, así que muchísimas gracias, Paula, ya te fijé el comentario y bueno, la gente que está en el chat si quieren donar, hágalo. Hay otro vídeo también que a ti te gustó mucho, ¿no? Ay, sí. Me moví, me moví, me moví. ¿Cuándo hay eso, las puedes ver? Bueno, ya veremos. ¿Cómo lo ves? Ya veremos. Alejandro Sanz, Bisbal. Igual se te deja hacer alguna pregunta. ¿Se entrevistas con Alejandro Sanz cuando haya eso, las puedes ver? Bueno, ya veremos. ¿Cómo lo ves? Ya veremos. Alejandro Sanz, Bisbal. Igual se te deja hacer alguna pregunta. ¿Qué lectura le das a ese clip? A ver, esa es Leticia en su salsa, es decir, es la Leticia que hemos visto en muchas ocasiones que incluso ante esas situaciones que nosotros podemos interpretar como, uh, qué estufido que le está dando al rey o a quién, qué situación más. Pero luego, ella sonríe, ¿no? Cuando tú has dicho, yo concluyo que es una buena actriz, ¿no? Ella sabe que con la sonrisa, con la mirada dulce, con los gestos, con el toqueteo, consigue cosas, ¿vale? Sabe que tiene ese poder, ¿no? Ella tiene una voz aquí muy, muy seductora, una mirada, lo mismo, fíjate, como ella aparta la mirada y tiene los ojos como de ensueño, ¿no? Fíjate si lo podemos ver y puedes parar, como, no llega a parpadear, pero... Eh, bueno, ya veremos. ¿Cómo lo ves? Ya veremos. ¿No más? ¿Ahí? No, 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 seguimos, seguimos. Aquí. Igual se te deja. ¿Ahí? Sí, no llega a parpadear, pero fíjate que sonrisa complaciente que tiene consigo misma, ¿no? Ya como imaginando la escena, imaginándose ella a sí misma, ¿no? Entrevistando a Alejandro Sanz, a Bisbal, etcétera, ¿no? Y cómo hace la petición, ¿vale? Es una petición. Y con la voz, hasta la voz se le siente como diferente, ¿no? Sí, sí, con una voz muy sedosa, muy... Sí, ajá. Una mujer muy seductora, creo que es la petición. Sí, sí, y que sabe utilizar la seducción para obtener cosas, ¿no? Y aquí lo muestra muy bien, ¿no? Bueno, este otro vídeo de esos que tiene una componente erótica, ¿no? Casi de... Sí, de juego de rol. De juego de rol, ¿no? De esa persona que le gusta, les gusta asumir el rogarle, ¿no? Posiblemente rogarle a una figura de autoridad ciertas cosas, ¿no? Sabiendo que la manera en la que lo va rogando enternece o genera pues toda una serie de concesiones para ella, ¿no? Y creo que, bueno, ese es un rol que se reproduce mucho, que las personas lo reproducen mucho en la intimidad, ¿no? También, y creo que ella lo sabe utilizar a nivel profesional o a nivel personal para obtener concesiones también. Ok, aquí hay otra imagen también, una comparación entre Kate Middleton y la reina Leticia. Kate Middleton tropieza, reacciona de una manera y lo mismo le pasa a Leticia y ha reaccionado de una manera muy diferente. Voy a poner el video y, a ver, lo voy a retroceder un poquito, ¿no? Ahí va Kate, se ríe, ¿no? Se tropieza, pero se ríe porque Kate es muy, es muy, muy dulce, muy, me encanta de ella. Entonces va, va, y ahí como que hay medio un... Mira qué mirada, además, qué mirada, sonriéndose. Es maravillosa esa princesa, a mí me encanta. Ok, ahora viene Leticia, ¿no? Voy a poner el audio. Entonces como reacciones muy, muy contrarias, ¿no? Ella pudo haber dicho, ay, casi me caigo, ¿no? Sonreír, pero vemos que dice, casi me mato, no me habéis avisado, ¿no? Entonces, ¿qué lectura le das a este clip? Entiendo, Laura, que no es el mismo escalón. No, no, no es el mismo escalón. Son eventos diferentes, ¿no? No, no son eventos diferentes. Pregunto, pregunto. Vamos a ver, hombre, el tipo de relación, Kate lo tiene con su marido y ya vienen contentos, ya vienen contentos los dos. Si puedes volver al vídeo de Kate, los ves llegando ya sonriendo y ese tropiezo es como un ups, ¿no? A ver, o me estoy equivocando yo. Ah, no, 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 Ahí es como que se tropezó un poquito con algo. vale, sí, 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 me he equivocado yo entonces, había visto mal. Vale, pues en todo caso, la respuesta de Kate no es una respuesta de sonrisa, sí, pero entiendo yo que, bueno, la disposición con la que a veces afrontamos cualquier tropiezo, nunca mejor dicho, en nuestro día a día, puede marcar la diferencia, ¿no? Yo creo que lo que se ve de Leticia en esa situación, que se dirija así, creo que era un, no sé si era un guardaespalda o, bueno, una persona de, ¿no? De su... Tipo de seguridad. De seguridad, ¿no? A mí me hace pensar de que eso no viene de ese episodio, de que hay algo atrás, ¿no? De que posiblemente con esa persona ya tiene algo, ya tiene algo un poquito que no le gusta o algún episodio previo, ¿no? Y como que esa es la excusa, ¿no? Para señalarle, ¿no? Para mostrarle, ¿no? no sé si su crítica, su queja, ¿no? No su carácter, es que ella es una mujer con mucho carácter. Sí, pero aún así, volvemos a lo de antes, puede elegir, no decir nada, y hacerlo en privado, pero lo dice ahí, delante de todos, y le delatan, es decir, a ella no le importa... Tú sigue, tú sigue. Sí, a ella no le importa parecer borde, no es que no le importa, yo creo que ella no controla eso, es decir, que su forma, su necesidad de control de la situación, le sobrepasa tanto que sobrepasa incluso su capacidad de lo que decía antes, ¿no? De mirarse desde fuera y decir, oye, me conviene hacerlo o no. Y al final, pues, eso se convierte en lo que nosotros interpretamos como un comportamiento impulsivo o un exabrupto, ¿no? Una forma de salirse del protocolo, ¿no? En determinadas situaciones. Ok, tú me mandaste este video, si quieres lo pongo y lo comentamos. Vamos a ver, no recuerdo, hemos visto tantos. Ok, te lo pongo. Es como en el premio Princesa de Asturias, ¿no? Y hay como fallos en el protocolo y ella corrige, ¿no? Un poco esto que tú dices, la obsesión por el control, que todo esté perfecto, ¿no? Le van dando la mano, ¿no? Van dando la mano y entonces ve como ella corrige porque es en el protocolo, es al rey, luego a Leonor y luego a la reina. Sí. ¿No? Aquí voy a volverlo a poner, ¿no? Va la persona, le da la mano al rey, ¿ven? Le da la mano al rey, va con la reina, pero le dice la reina, no, primero a Leonor y luego a mí, según el protocolo, ¿no? Un tema de jerarquías. Entonces, ella hace la corrección, ¿no? De manera amable, ¿no? No, no, ok. Pero un poco iría, iría en consonancia con lo que tú dices de que ella es muy excesiva del control, de la perfección, que se sigue el protocolo y que además Leticia ha cambiado mucho con los años. Al inicio era más espontánea. A mí me gustaba más antes, ¿ves? Sinceramente. Ahora cada vez la veo como más acartonada, ¿no? Siento que ha perdido como esa frescura que tenía ahí. Pero también, ten en cuenta la cantidad de operaciones de cirugía que han convertido su rostro en un rostro mucho más, no sé si decir, rígido, ¿no? Inexpresivo, muy inexpresivo, ¿no? Sí. Correcto, correcto. Y antes era más... Tenía también una fisionomía, unos rasgos faciales más redondeados, más dulces, ¿no? Y ahora como se le nota como mucho más fría, mucho más... Me recuerda un poquito esa mujer de Desperate Housewives, ¿no? Mujeres desesperadas, ¿no? Creo que era. Ese personaje que era muy controlador, muy obsesivo, no recuerdo el nombre, No vi mucho la serie, pero sé de qué me estás hablando. Una mirada muy fija, ¿no? Se me con la ceja levantada. Bueno, es que no sé si tú sabes, Roberto, que el Botox es una toxina botulínica que te ponen en la frente y lo que hace es matar la inervación para que no podamos fruncir el seño, esto que yo estoy haciendo. La parte negativa del Botox es precisamente eso, que pierde expresividad. Esto que yo estoy haciendo ahora, que no se me nota, pero yo subo la ceja, hago esto. Las personas que tienen Botox aquí, precisamente para que no se le vean las arrugas, pierden totalmente la movilidad dentro de la cara. Entonces, por eso es que la vemos tan rígida, es inexpresiva. Y otra pregunta que te quería hacer, ya sé que nos estamos acercando al final y no quiero abusar de tu tiempo. Nos faltaron algunos videos, pero puedes venir de nuevo y terminarlos o no sé cómo estás de tiempo. No sé. Muy bien, tenemos cinco minutitos más, los tenemos, sin problema. Y si no, también escucharemos un poquito lo que dicen las personas. No estaba leyendo aquí, no he leído mucho el chat hoy. Ni yo, la verdad es que también me distrae, porque como estoy poniendo las imágenes, entonces, estar pendiente de todo es difícil, el multitasking, ¿no? Vamos a ver qué dice la gente, veamos, veamos. Vámonos a los últimos, porque son demasiados. Dice, mirada dulce, ok, veamos este. Aleatorio lo voy a hacer. Mirada dulce no la tiene, salvo para los hombres que quiere. Ya se imagina qué busca de los hombres. Sí. Dice aquí, dice, es maleducada, tener carácter cuando resuelve situaciones y salir adelante no es hacer daño, es una falsa narcisista. Pone falsa coma narcisista. Ajá, falsa coma narcisista. Dice aquí, el rey Felipe tendría que ponerse los pantalones y limpiar España, que por eso todos los españoles le estamos pagando para que él viva bien y su familia. Aquí dice Eva, Roberto, eres muy correcto, muy lógico. Muchas gracias. Ok, vamos a ver algunos aquí. Bueno, reina de España, Sofía es la única. Lo que pasa es que, a ver, es lo que yo te decía antes de entrar. Yo pienso que Leticia ha cometido errores de cara a la opinión pública. Las imágenes de Palma de Mallorca la perjudicaron porque mucha gente quiere a la reina Sofía. O sea, el problema de Leticia es un problema de imagen. Yo siempre lo digo porque hago la comparación con Lady Di. En Lady Di, en su momento, no sé si tú lo sabes, pero te lo voy a explicar, le fue infiel al rey Carlos, cuando ella se entera que él estaba engañando con Camila Parker Bowen. Pero como Lady Di Di era una princesa tan querida, era una mujer tan dulce, se involucraba en tantas causas sociales, el pueblo la quería. Es decir, la campaña o lo que estamos viendo ahora que le está pasando a Leticia, a Lady Di nunca le pasó porque Lady Di era muy dulce, tocaba a la gente, cargaba a los niños y eso que pareciera ser algo muy pequeño es muy importante para una princesa que es conectar con su pueblo. Y Leticia falla en conectar. No estoy diciendo con esto ni que es buena ni mala, no es eso, pero ha fallado en conectar. No sé si no tiene buenos consejeros y hay otro problema que tiene Leticia en cuanto a su imagen y yo le decía en la colaboración de ayer. Máxima de Holanda, por ejemplo, tiene una causa social definida que es el empoderamiento de las mujeres en países subdesarrollados a través de la información financiera porque ella es economista y una gran economista, por cierto, una mujer preparadísima. Si es Mary Donaldson, también tiene causas sociales muy definidas. Si hablamos de que Middleton tiene la causa social de la salud mental en los niños, pero cuando hablamos de Leticia no entendemos cuál es la causa social de Leticia. Es decir, el ADD eran las minas antipersonales y desmitificar el tema de los pacientes con VIH-SIDA. Entonces, Leticia tiene un problema de imagen. Es decir, ella no ha sabido gestionar bien su imagen, considero que no ha sabido gestionar bien su agenda y estos errores de protocolo que pueden ser cosas pequeñas, al final la han perjudicado. O sea, ella tiene un serio problema de imagen. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Totalmente. Te puedo dar bastante consideraciones. Yo creo que hemos abierto como se dice aquí, un melón y merecen la pena ahora partirlo y comérnoslo, aunque nos vaya a llevar unos minutos más. Seguro nuestra comunidad lo va a agradecer. Tenemos 2.000 personas conectadas, Roberto. Nos está escuchando mucha gente en este momento. Pabuloso. A ver, hay varios elementos aquí, varios elementos en juego. Primero, voy a tratar de ponerles orden. Primero, la ideología de Letizia. Ideología muy diferente de la que puede ser la de Kate o la de Lady Di, por supuesto, de la de Sofía. ¿Vale? De la reina Sofía. Segundo, el efecto contraste para, sobre todo, para el pueblo de la figura entre la reina Sofía y la reina Letizia. Y tercer elemento, el efecto contraste en comparación con Lady Di. ¿Vale? Es decir, hay como tres elementos que voy a tratar de aclarar. El primer elemento, la ideología de Letizia. A Letizia se le nota a una mujer ya empoderada por sí misma, una mujer que ha llegado profesionalmente prácticamente a lo más alto y de ahí luego ha subido más, ¿no? Ha ido a algo que ya no es profesional pero se ha convertido de periodista en reina, ¿vale? Pero que como periodista llegó ahí por sus medios. Yo no pongo en cuestión la capacidad, la dotes, la inteligencia de Letizia. Bien, todo lo contrario, ¿vale? La resalto. Creo que es una persona extremadamente inteligente pero que creo que ella cree en una mujer no sumisa, en una mujer que está de igual, que habla de igual a su marido, ¿vale? Considero que ella tiene integrados muchos conceptos del feminismo de tercera generación, ¿vale? Por tanto, no admite que un hombre esté por delante de ella, no admite que un hombre necesariamente tenga que tener una mejor carrera profesional, ¿vale? Y esto le lleva a estar en un lugar que por su propia configuración, que es la casa real, choca en muchos aspectos con esto, ¿vale? Entonces, yo creo que en muchas ocasiones Letizia no se encuentra en su entorno. Sabe que, es decir, que no puede tener un entorno, por así decirlo, mejor desde el punto de vista del poder, es cierto, ¿vale? Pero por el otro lado, desde el punto de vista del valor, de los valores, creo que choca mucho, ¿vale? Choca mucho, por tanto, con esa figura de una reina que debe dedicarse a causas humanitarias porque es el mandato al que puede aspirar como mucho una reina y más una reina plebeia, una reina que es consorte, ¿vale? Y creo que ella se revela de persona con su carácter, con su personalidad, con esos rasgos dominantes, ¿no? En cierto momento se revela con esa figura, ¿no? No quiere entrar dentro de ese rol, no quiere sentirse, no quiere que la encorseten ahí, ¿vale? Y yo creo que fruto de esto no tiene esa causa que tenía Lady Di, que tenía, que tienen otras, otras reinas, ¿no? A nivel mundial. Eso es un primer aspecto. Otro segundo aspecto, si bien vemos una continuidad de imagen, con todo el respeto por Lady Di, ¿vale? Pero sí que hay mucho más nexos en común entre el tipo de personas que Kate Middleton y que era Lady Di, hay mucho más punto en común entre ellas dos que puntos en común entre Sofía y Leticia. Es decir, el pueblo no estaba preparado tampoco a encontrarse con una reina con esa personalidad, con ese enfoque, con esa ideología, por así decirlo, ¿no? Más aún cuando durante años se ha cultivado la idea de una reina que debe de estar necesariamente en su sitio de manera estoica, callada, aguantando todas las golferías, por así decirlo, de su marido. Entonces, también debemos de pensar que el prestigio que se ha labrado la reina Sofía es un prestigio casi más de pena por... Sí, es cierto que se ve su humildad entre comillas de carácter, no de sangre, porque ella es noble ya de nacimiento, ¿vale? Pero sí que se ha visto esa nobleza de carácter, esa humildad, ese querer mantenerse en segundo plano, ese aguantar. Yo creo que se ha preparado a la sociedad, sobre todo a la española, a que una reina debe de ser así, ¿no? Entonces, claro, Leticia viene y choca con todo esto. rompe con todas estas barreras que no dejan de ser barreras conceptuales, ¿no? Por eso decía, cuidado con cómo vamos a interpretar a Leticia si la vemos desde el enfoque de la prensa del corazón, desde la prensa del corazón que se ha amoldado a una figura que defiende al jefe del estado y considera a la reina una mera comparsa en su vida, ¿no? Leticia no acepta eso, Leticia no quiere eso. Leticia todos los días lucha por parecer estar a la misma altura del rey, salvando claramente la distancia por la, digamos, por las cuestiones de estado, pero, si es cierto que a nivel de trato humano se espera y exige básicamente que la tengan en la misma consideración. No hemos puesto el vídeo del brindis, ese vídeo del brindis, donde ella sí, donde ella se encuentra sin la copa de vino, ¿no? La copa de champán. Si quieres lo vas explicando y yo lo voy buscando, ¿te parece? Sí. Bueno, es un vídeo en el que el rey propone un brindis, levanta la copa y la reina que está detrás de él en segundo plano no tiene ni siquiera la copa para brindar. Entonces inicia a llamar la atención con una serie de gestos para decir que le traigan una copa, ¿no? Claro, con todos esos gestos de que le lleven una copa, llega a llamar la atención mucho más que el mismo rey que está hablando y que está brindando, ¿no? Y esto nuevamente da demostración de esa voluntad que tiene la reina de no quedarse en segundo plano, no aparecer como precisamente la reina Sofía. Es más, yo creo que en el fondo por su ideología, por la concepción que ella tiene de cómo debe de figurar una mujer dentro de un hogar, creo que en el fondo desprecia a la reina Sofía. Es una interpretación mía, pero creo que en el fondo desprecia a la reina Sofía por su sumisión incondicionada. ¡Wow! ¡Qué fuertes! Ok, este es el video del brindis, ¿no? Ahí el rey toma la copa, ¿no? Ella se ve como incómoda, ¿dónde está mi copa? ¿dónde está mi copa? Porque al final es que ella es la consorte del rey. A ver, es que es un tema de protocolo y de estado. El importante, no guste o no, la monarquía hasta cierto punto es machista, y es que él es el rey. Bueno, incluso te diría algo, si tú recuerdas la reina Isabel, el príncipe, el príncipe tenía que ir detrás de la reina Isabel porque ella era la reina propietaria. Esto es un tema que lo voy a explicar rápidamente. Una cosa es ser consorte y otra cosa es ser reina propietaria. Correcto. La reina Isabel, a pesar de ser mujer, incluso los hijos de la reina Isabel, Carlos, le pusieron de primer apellido Windsor, no bombaten, porque la reina Isabel era una mujer muy fuerte y que estaba consciente que ella era la propietaria y por eso el príncipe de Philip iba dos pasos detrás de la reina. Desde que ella fue reina siempre fue así en los actos de protocolo. Entonces, lo que pasa aquí es que, a ver, ella es la consorte, nos guste o no, ella es la consorte. Entonces, vean ustedes cómo ella está, dónde está mi copa, dónde está mi copa, y él le ofrece la copa, pero ella pudo perfectamente pues no haber dicho nada. Exactamente. Es que ella no es la reina, es que ella no es la reina propietaria, ella es consorte. Correcto. Ella podría haberse quedado en segundo plano y no haber interferido en esa situación. Yo creo que de esta manera cerramos un poquito el círculo de los vídeos porque cerramos con un vídeo donde vemos el mismo patrón que vimos en el primer vídeo de Palma de Mallorca donde ella se mete para que no salga la foto. Una vez más, ella interviene en la escena. Entiendo yo que habrá muchísimas escenas en las que ella no haya intervenido, pero aquí debemos de trabajar sobre aquellas situaciones que sobresalen de lo habitual. Y la cantidad de situaciones que sobresalen de lo habitual son muchas, son muchas, Laura. Son muchas como para poder llegar a una conclusión de que efectivamente pues concluyo de que es una persona con un carácter muy fuerte, con una visión de la mujer que debe de tener un rol de igual a igual por lo menos a nivel de género con el marido independientemente luego de las diferencias de rango, de rango de nobleza, etcétera, que está tratando de educar a sus hijas de esa manera que debido a ello yo creo que se ha encontrado con muchas aristas y con muchos impedimentos, ¿vale? pero creo que si ha hecho bien el trabajo los frutos posiblemente los veremos en la educación de Leonor porque al final es la segunda generación la que recoge el testigo de estos ejemplos, ¿no? Y realmente la que va a tener la oportunidad, ¿no? de ocupar todas las escenas como protagonista y es mujer va a ser Leonor. Entonces, también yo le reconozco a Leticia que Leonor desde este punto de vista no podría tener posiblemente mejor madre para ser educada a ser reina propietaria en lugar de ser simplemente mujer con un título de nobleza. No sé si me explico. Sí, claro, te entiendo. Que haya sentado un poco las bases de tal vez una Leonor más independiente, más empoderada, aunque como te digo es que es diferente porque Leonor es propietaria. Es que Leonor es como la reina Isabel. Es decir, la reina Isabel tiene una fuerte personalidad. Sí, pero imagínate una reina propietaria, mujer y con una personalidad lo Sofía. Sí, claro, te entiendo. No se le vería como una jefa de Estado. Estaría que la prensa, los medios, la opinión pública se la comería, claudicaría. entonces es importante efectivamente que la educación, lo importante que la educación que le haya dado al final ella es la madre de la futura reina de España, si es que seguiremos teniendo monarquía. Entonces, bueno, veremos. Si ha hecho un buen trabajo lo veremos desde luego en su hija. Totalmente, bueno, muchas gracias Roberto por haber venido. Nos excedimos unos minutos, pero creo que valió la pena que hiciéramos aquí un breve análisis. Agradezco a las 2.200 personas que estuvieron conectadas. Recuerden suscribirse a mi canal, darme un like, compartir, ir al canal de Roberto Crow, que tiene un canal muy interesante donde hace muchos análisis. Sobre todo, he visto muchos políticos, porque la política es un tema que a mí me gusta, ¿no? A manera individual. Entonces, bueno, vayan a su canal y pues apóyenlo también porque él está creando contenido, es un hombre muy inteligente, muy comedido para hablar. Así que pues, muchas gracias por haber venido. Pues a ti Laura, ha sido un placer nuevamente conversar contigo, charlar. Siempre lo es y bueno, yo estoy seguro que tendremos que buscar, si no la hay, y estoy seguro que la hay, pero si no la hubiera, buscaríamos la forma de tener un tercer encuentro, seguro. Claro, no hablamos de lo del burgo porque ya estamos en tiempo, pero a lo mejor en otro programa podemos hablar de ese retweet, ¿no? Correcto. Pues a mí me impresionó muchísimo y pues tal vez en un próximo programa lo podemos platicar. Muchas gracias por haber venido, te mando un besito hasta España y nos seguimos viendo, Roberto. Besos, besos a ti, besos a toda tu comunidad, ha sido un placer. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!